Música Amorecito mío, mío tan de adentro, mío tan en secreto, mío tan esencial Amorecito mío, si no te presumo, ni le grito al viento, es por no hacerte mal Y te puedo gritar, te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año, un fin, y al fin, y al llamarte, una eternidad Amorecito mío Amorecito mío Mío tan de adentro, mío tan en secreto, mío tan especial Amorecito mío, quererte no es malo, ni menos pecado, es excepcional Amorecito mío, que te puedo gritar, te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año, un fin, y al fin, y al día, una eternidad Amorecito mío, que te voy a dejar Amorecito mío, que te voy a seguir Pues muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Estamos muy contentos de regresar. Estamos en la temporada por acá. Estamos en la temporada por acá, trabajando también. Y ahorita terminando, tenemos el proyecto también una película, es Periquiano, Veracruz. Y terminando una novela también de Portugal. Entonces la verdad que hemos contento trabajando por ti. Eso, hazle un poquito a la mente de toda tu trayectoria, desde cuando empezaste. Para mí te suena un poquito de ti, que intervino en la ordenadora. Sí, claro que sí. Pues ya tengo 10 años, 11 años de carrera. Pues terminé una película hace dos años también de Estados Unidos. ¿Y tus películas están allá? En Estados Unidos es una película que se llama Ruta Madre, que es con grandes actores mexicanos y estadounidenses. Entre ellos los mexicanos están Jelica María, que han salido una representadora, Héctor Jiménez, y servidor. Así que es muy padre esa película. Ya la pueden ver también en el ritualista. También ya la pueden bajar. O sea, un artista completo. Cantante, actor. Locutor. Eso, conductor. Y escriben o no escriben esas acciones. Sí, tengo todas las indicaciones. Son de Iván Sabácez. Es un homenaje. Sí, de Iván Sabácez. Que todavía estamos trabajando. Ya tenemos un año que da. Un año y medio, aproximadamente. Y si sigue compartiendo. Tenemos dos videos que vamos a presentar próximamente. Y sobre todo aquí en el programa. Entonces, un video que grabamos en La Paz, que es el teléfono de Sur de ¿Cómo olvidar? Que es el nombre del disco. Y otro de Bandido de Amores, donde me matan, que logramos en la ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo comienzo? ¿Teléfonos, Joey? ¿Dónde te pueda lo que le damos? Claro que sí, es el teléfono de México. Casi va a ser por aquí. Es 553290-8218. Gracias. 82-108. ¿Cómo así de decir? Pues ya saben, aquí tenemos a Joey Rendón, un magnífico cantante. Si ustedes lo quieren, lo quieren sus fiestas. Pero también hay un disco. Sí, exactamente. ¿Un disco por allá? ¿Ya grabó el disco? Sí, es un cuarto disco. Un cuarto disco. Muy contento. Se ha vendido muy bien. Se sigue reproduciendo también. Pueden ver por el YouTube, ahí pueden bajar películas, videos. ¿Y los discos dónde se pueden adquirir? De hecho, ya nos pueden bajar todavía en la plataforma. Así que, igual físicamente, no sé si por aquí hay todavía, pero bueno, yo no. Eso es todo. Pues íbamos gozando con este talento. ¿Y ahora qué nos vas a cantar? Esa canción que se llama Las Mariposas, que también es una bonita canción de John Sebastian. Bueno, yo les dejo en la presencia de Joey Rendón. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 ¡Sale! ¡Muchas gracias!